Hola, mi nombre es Rafael Cid, director general de la agencia de publicidad Fusión Creativa. El día de hoy le quiero compartir a usted la importancia de poder definir y seleccionar el medio ideal para poder posicionar de una mejor manera su producto o su servicio. Existen dos tipos en específico de medios tradicionales y medios alternos con los cuales usted puede tener mayor relevancia en un mercado en específico. En primer lugar encontramos los ATLs. Los ATLs por sus siglas en inglés significan above the line y significan los medios tradicionales que están por encima de la línea. En este rubro se encuentran televisión, prensa, espectaculares, vallas fijas, vallas móviles y algunos otros medios los cuales prácticamente son medios que ya tienen muchísimo tiempo de nacer o de surgir en este medio como es el tema de la comunicación publicitaria. El segundo rubro son los BTLs. Los BTLs significan below the line y son los que están por debajo de la línea. Estos medios son los más utilizados hoy en día por todos los empresarios y emprendedores. ¿Cuáles son los medios que se encuentran en esta categoría? Están las redes sociales y están en activaciones en puntos de venta específico o si usted en algún momento en alguna plaza comercial ha encontrado una activación de alguna marca es justamente lo que hoy en día se está explotando por las mismas. Ahora las marcas van a donde usted está. Es importante un ingrediente el cual no puede variar o estar fuera de estos dos nichos en específico como lo es una gran idea. Afortunadamente la idea sin duda es lo principal y lo que se centra. ¿Qué significa esto y cómo usted lo puede potencializar? Es importante tener claro que hoy en día la publicidad prácticamente es muy muy aburrida. Lo importante y lo que le va a dar relevancia a su producto o su servicio es que sea creativa esa forma en la cual comunique. Evite estar informando y dar medios tradicionales o información que no sea relevante o que no conecte con este consumidor. De ahí la importancia de una selección importante en el cual basado en una estrategia de costos usted pueda acceder y conectar con un nicho en específico para que pueda tener mayor relevancia en el mercado y por ende pueda vender más. Mi nombre es Rafael Zid y nos vemos en la próxima. Gracias.